¿Qué es la cultura digital y cuál es su relación con el éxito empresarial? De eso vamos a hablar con nuestro invitado Antonio Oviedo, que es un consultor y capacitador empresarial. Antonio, bienvenido y empecemos por definir a qué llamamos tecnología. A ver, gracias Juan Carlos, yo creo que es importante eso. ¿Qué llamamos tecnología? Uno de los ingenieros fundadores de Conciencias decía, tecnología es conocimiento convertido en herramienta. Creo que entender eso es fundamental porque nos desmitifica la tecnología, pero posteriormente la Sociedad Americana de Alfabetización Digital decía, tecnología no es solo la herramienta, sino los criterios con los que tú usas la herramienta, las habilidades. Entonces, tú puedes tener un smartphone, pero ese smartphone simplemente usarlo como un teléfono. Podrías, dependiendo de tus destrezas, competencias y habilidades, convertirlo o más bien usarlo para un montón de aplicaciones que vienen ahí y otro montón de facilidades que, por ejemplo, en el mundo empresarial se necesitan. Bueno, me parece que es importante que definamos qué es tecnología digital. Tecnología digital, yo lo diría de manera figurada. Es como si el ser humano hubiera creado un planeta satélite codificado numéricamente y eso implica que no hay limitaciones ni de espacio y tiempo. Eso parece irrelevante, pero cuando yo monto mi negocio, mi emprendimiento, mi empresa en la web, mi empresa está a disposición del planeta entero, no tengo limitaciones de espacio, o sea, porque eso funciona 7x24, o sea, funciona todo el tiempo. Eso hace que yo tenga un potencial enorme de mercado, pero también implica que yo esté expuesto a tener de competidor medio planeta. ¿Cuál es la relación, Antonio, entre cultura digital y éxito empresarial? A ver, lo que pasa es que el mundo digital acelera los procesos. Piensa que hace 25 años decían los expertos en tecnologías digitales que las tecnologías de información permiten en una billonésima de segundos realizar la operación que hace un ser humano en un segundo. Imagínate, en una billonésima de segundos. Quiere decir que tú puedes multiplicar información, transferirla, gestionarla para todos tus públicos. Por ejemplo, en el caso de tu negocio, a través de la tecnología digital y eso acelera el desempeño de tu negocio. Antonio, ¿y cómo cambia la comunicación a la luz de todo lo que estamos hablando al interior de las empresas? Cambia del todo. Primero porque tú tienes la posibilidad de interactuar con tu gente sin limitaciones de espacio y tiempo y puedes tener gente en otros países, en otras zonas del mundo, en otras áreas, en otros hemisferios. Cambia porque hoy en día, desde el 2003, cuando apareció Web 2.0, apareció la posibilidad de que el consumidor, el cliente, el usuario pudiera intervenir, opinar, participar de las condiciones en las que se le prestan los productos y los servicios. O sea, el consumidor tiene poder e influencia en la calidad de los servicios como espera que se le presten. ¿Eso significa que también hay una inferencia en lo que tiene que ver con mercadeo de ventas? El mercadeo cambia del todo. No se trata de eliminar el marketing tradicional por oposición al marketing digital. En el marketing digital es el cliente el que busca a la empresa, contrario a lo que pasaba en el marketing tradicional. En el marketing tradicional tú hacías campaña en medios para buscar tus clientes. En el mundo digital existe un concepto que se llama inbound marketing, que es marketing de atracción. Tú atraes a tus clientes, ellos te buscan y ellos te dan la información que hace que se conviertan en lead. Un lead es un prospecto de cliente en el mundo digital. Se trata de integrar los mecanismos y las metodologías del entorno tradicional, que es marketing, outbound marketing, con el de inbound marketing, que es marketing de atracción. Se trata de integrar esas dos modalidades. Antonio, ¿y qué aspectos consideras que son muy importantes que tengamos en cuenta para ese desarrollo digital de las organizaciones? Pues creo que lo más importante es empezar a mentalizar la gente a que ella entienda ese universo digital. El universo digital no tiene, decíamos, obstáculos de tiempo ni de espacio. Segundo, o tercero más bien, los clientes son los que buscan a la empresa, a la organización, pero la empresa tiene que hacer una gestión muy fuerte de lo que, por ejemplo, se llama marketing de contenidos. ¿Cómo ayudarle a mi cliente a resolver problemáticas y necesidades suyas que hagan que yo me vuelva una autoridad, que hagan que yo me vuelva creíble, que hagan que yo me vuelva importante? Y ellos, al reconocer mi autoridad, van a encontrar que quien tiene mejores condiciones para atender sus necesidades de productos y servicios, soy yo. Antonio, y finalmente, ¿qué aspectos entran en juego cuando hablamos del aspecto humano? ¿Qué aspectos entran en juego? Primero, que se desarrollen las competencias que necesita la gente en el mundo informático, en el mundo de la navegación en Internet, en el mundo de los lenguajes visuales, auditivos y textuales. O sea, ya hoy cualquier persona interviene con contenidos, interviene con imágenes, fotografías, produce video, eso en otra época lo hacíamos, éramos profesionales que nos dedicábamos a esto. Hoy en día, un smartphone es un instrumento de comunicación muy potente que tiene muchos recursos. Conocer esos recursos, conocer las condiciones, las virtudes y características que tiene cada tipo de red social, es muy distinto promoverte en LinkedIn a promoverte en el campo de Facebook. Algunos dicen, no es que es mejor Facebook, porque hay mucho volumen, pero resulta que, por ejemplo, en LinkedIn es donde se hacen los mayores volúmenes de negocios en términos de dinero en el mundo. Para LinkedIn, lo más importante no es cuántos contactos tienes, sino que la calidad de tu contacto sea el apropiado y justo para hacer el negocio. Ese personaje tiene la autoridad, el poder y la facultad de hacer negocios relevantes contigo. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, y a los televidentes. ¡Gracias! ¡Gracias!